¡Bienvenidos a Ashwood! ¿Qué ha sido eso? De los productores de Cating Fever, The Ring, somos los Miller y American Pie. ¿Hay alguien ahí? ¡Hay un castor en el baño! ¡Mátalo! Mirad, ¿podemos ir a bañarnos ya? Llega el siguiente nivel de zombies, castores. ¿No habéis pensado que quizá podría haber más castores? ¿No habéis pensado que... ¿Castores? ¿Castores? ¿Pero qué coño? ¡Eso es sangre! ¡Joder! Nunca había visto un castor tan de cerca. Eso es porque tu cabeza aún no ha estado por debajo de mi cintura. No podemos enfrentarnos los unos contra los otros. Eso es lo que quieren los castores. Los castores suelen ser más activos por la noche. Sugiero que nos quedemos aquí y por la mañana que alguien vaya a pedir ayuda. ¡Puntos castores de mierda! Estoy yo suficientemente borracho como para hacer esto. Zombievers. Castores zombies. Venga, ¿en serio? Próximamente. Próximamente.